¡Aló, aló! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 pero sólo va a la acera vamos a matar huevones que chucha que cae como pero de más que por esa hueá a la ciudad no más no me disparé a mí vos saco hueá vamos a lootear vamos a lootear los enemigos dónde están quiero matar quiero matar no me mataré si me caigo aquí no no me va a salir bueno primera vez que pruebo este jueguito se ve divertido qué hueá pero no había un soldado a pata parece que la hueá es subirse arriba de los tanques me mataron a la mierda qué mierda están disparando en el cócter que se me agarran las balas esta hueá es como el cócter y tengo que comprar vale hueá parece que la mano esta es subirse a los tanques ah tanque culiao ah tanque culiao muere concha de tu madre maté a un hueón ah no se me escapó el hueón no esta hueá no tiene bala hoy la hueá penca que se supone que tengo que comprar bala aquí o no el inventario quiero balas quiero balas que no puedo salir con 20 balas todas acá ya a la mierda vamos a entrar nomás mira un helicóptero ahora el lobo del aire ahora el lobo del aire ándate para atrás 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 ¡Toma, toma, 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 concha! ¡Toma, culiao! ¡Toma! ¡Ah, me da un hueón por fin! ¡Nadie me va a matar arriba de esta hueá! Bueno, ese hueón es mío. ¡Oye, la gráfica hueón tan impresionante! No me pasa nada, soy inmortal arriba de esta hueá. ¡Ahí va un hueón, ahí va un hueón! ¿Pero por qué se le acaban las balas a esta mierda? Ahora estoy... Ya sé que si voy a pata, estoy cagado. A subirse arriba alguna hueá, pero da la mierda. ¿Qué puede estar haciendo este hueón aquí? ¿Será papata con un M16 contra los tanques y toda la hueá? ¡Corre, culiao! ¡Corre, corre! ¡Corre, concha! ¿Me podré subir arriba del tanque? ¡No hay asientos! ¡Oh! ¡Ese culiao! ¡No me voy a chupillar, culiao! ¡Joder! ¡Me están hablando por Facebook! ¡Qué mierda! ¡Qué hueón! ¡Qué hueón! ¡Qué hueón agriculiao! ¿Qué pasa, hueón? ¡Estoy transmitiendo! ¡Manda el link! ¡Que hueón agricultivo! ¡Que hueón agricultivo! ¡Qué hueón agricultivo! Puta, que hueá este hueón Hueón, culiado hueón La hueá Que no han tenido un hueón a pata Muere, concho Oh, la hueá mala La hueá mala Buena, punk Tía tres espectadores, tía pancito, ¿cómo está? Aquí estoy vivo todavía Que hay ampliando en estos juegos de mierda Vamos a poner el canal aquí Para leer el chat Ya que cagó mi segunda pantalla Ya caché que tengo que hacer el live en la tarde Porque hay un hueón que se llama Joystick en veo Hijos de perra Me copian el nick Partida culiado penca No, habría otra hueá sin tanque Que sea puro balazo Ya que tengo el chat Estoy jugando una mierda más penca Vamos a poner otro Vamos a poner War Robots El juego más penca De la historia ¿Qué cuentan, pocadero? ¿Qué cuentan, tía pancito? ¿Cuántas marraquetas vendí hoy día? ¿Qué cuentan, pocadero? Oh, que funciona bien esta hueá Una hueá formidable Escucha un sonido culiado Ahí se arregló Cuando lo pongo encima de la mesa Escucha el sonido del computador Yo igual la hueá Tiene que estar en el aire Lo voy a poner en la callampa A la mierda con el zumbido Que juego virtualón ¿Qué es esa hueá? A ver, vamos a poner otro juego Esta hueá es muy buena No se puede jugar ¿Qué hubiera pasado con esto? Este juego era De los mejores De los mejorcitos Oh, balicayapa Red crucible Frontline comando Military wars Metal war Voy en portugays Day 2 Frontline comando Día D Y en otro es la misma hueá Voy a poner eso Portugay Virtualón Tengo que tener las hueás preparadas De antes Esta hueá salió totalmente al pedo Estaba aburrido Me dieron ganas De hacer un Ah, entro a clase Ya cagaron todo Pero te cuento Echate jugar mame Siempre termino jugando mame De hecho un ratito De hecho un ratito nomás Porque debería trabajar más rato Sopa de macaco Chupete de tesero Eucalipto Eucalipto Como se dice Árbol en portugués Eucalipto 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 También cagó mi cam Se está echando todo a perder Esta hueá Todos los likes Qué trabajo Como una casa de puta Ah, que funcionan Súper bien los juegos Cuidado Daniel Voxini Piense a lua Compare Piense a lua ¡Piense a lua! Piense a lua Piense a la Piense a lua Es un FPS, ese, pero... ¡Bah! ¡Eso, Pino! ¡Ah, yo estoy totalmente lúcido! Cabrio, ¿han visto los likes de mi competencia o no? Es como en estado de tiempo, cuando se mueve el tinetógrafo... ...es un pedazo de tarjeta de video... ¡Carga luego, juego conchito! ¡Juego de la concha! ¡Juego de la concha! ¡Ya me voy a comprar una! ¡Ya se viene, ya se viene! ¡Se ve la raja, sí! ¡Se ve bacán! ¡Se ve bacán! ¡Bacán! ¡Mmm! Voy a terminar jugando Pac-Man, weón... ¡No quiero terminar jugando Pac-Man! ¡A ver qué tal con esta weá! El youtuber más chanta de toda la historia... ¡Sí, lo reconozco! Oye, este se ve bueno, ¿no? Military Wars Ultimate Por lo menos tengo internet, pues pon que culiado, ¿no? Como vos, que se te la guían todas las mierdas... ... Quería hacer live y no pudo... Se lo digo como... Como que estuviera... ... mostrando una presentación de fotos, weón... ¡Estoy rico tu live! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ya... Estarán los juegos... Puta... Game Room me quiere, Caleta... ... ... ... Ya, ahora parece que cargó... ¡Parece, parece, parece! ¡Parece! ¡Parece, parece! Está cargando, creo! Creo... Creo... ¡Vamos, Play Game Room! yo se que tu puedes no me dejen mal estoy en un live no seas tan hijo de puta por favor la concha que le hicieron al paladins uy divina bueno no instalí paladins voy a instalar paladins cuando me vaya a trabajar voy a dejar instalando paladins así que mañana transmitemos paladins paladix palapenes ah se cayó la weá nada funciona en esta weá ahí está funcionando la raja vamos vamos username no doctor yo vamos vamos agarrando balazos vamos vamos por esos balazos vamos mierda vamos mierda cario ¿ustedes juegan paladins? parece que si podríamos hacer un team y hacemos transmisión en vivo ¿cuál es el próximo God? ¿qué God y weá? el team del tío Joystick Sudamérica ya 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 Sudamérica empezamos ¿cuál es el segundo God? ¿qué clase de Counter Strike es este? ¿qué clase de Counter Strike es este? ¿qué hace? ¿qué? ya me meto aquí pues ya pues ya termino la partida me meto y termino la partida y me voy a episodes apretar joint Ya. Ah, aquí. Sin embargo, ya. Ahí sí. ¿Dónde hay hueones para matar acá? ¿Dónde? 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 ¡Ahí hay un hueón! ¡No hice nada! ¡Toma, conchito! ¡Tomen, tomen, tomen! Se me van a acabar las balas Es igual que el contra en la wey ¡Pero si! ¡Te maté! ¡Lo maté! ¡Toma, conchito! ¡Dame tus balas! ¡Dame tus balas! ¡Ahí viene otro! ¡Oh, headshot! ¡Boom, headshot! Es igual que el contra en esta wey ¡Qué clase de contra es este! Estoy inspirado, estoy inspirado Es igual que el mapa del contra ¡Bueno, el mismo mapa del contra! La raja ¿Pero dónde están los weyones? ¡Sale, Guleao! ¡Toma, Guleao! ¡Ahora, Leroy Jenkins! ¡Ahora, Leroy Jenkins! ¡Se están agarrando, se están agarrando! ¡Ahí viene otro weyão! ¡MUERE, conchito, para! ¡Uy, no tengo balas! ¡Oh, cacho, tengo una pipa! ¡Oh! ¡Esta weyá tengo que comprar balas, o no? ¡No me acuerdo cómo se compran las balas en esta weyé! ¡Ya voy con 30 balas, no más que haré balas! ¡Toma! 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 ¿Quién me está disparando? ¡Toma! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerte rey lewiner! ¡Estos son puros peruanos jugando en ciber! ¡Están agarrando ahí los weyéres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a pillar por detrás! ¡Los voy a flanquear a todos los weyones! ¡Vos y mi amigo, culiao, que me disparéis! ¡Weyón tonto! ¡Andéis campeando! ¡Papá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ... ... ¡D Kenneth! Oh, ganamos, ganamos. Aún igual que tuve. ahora cuando me acuerdo como se compran las balas voy a ganar más todavía oa que mierda ramboquilla ah ¡Toma! 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 ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Toma! 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 Estoy puro matando en esta weá ¡Qué forn hay de weá! Esta weá la lleva Mira el weón campeando con pipas ¡Pero qué mierda! Salió un weón de atrás Mira estaba campeando ¡Hijole Ayola! Voy a tener que ver un tutorial de esta weá Para ver como chucha compro Ahora No puedo salir a la guerra weón con 30 balas toscas ¿Ya? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias compañero! Me salvaste la raja Ahora me van a abrir un tiro y me matan ¡Gracias! ¡Puta la! Ya! ¡Mágil mágil! ¿Comprá con la I? ¡No se puede! ¿Vale? ¿Dónde están estos hueones? ¡Oso! ¡Oso peludo! ¡Toma! 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 Están todos ahí en el túnel ¡Ah, puta madre! ¿Qué tengo que comprar? ¿Cómo se compra en esta hueá? F1, F2 F3, Alt F4 Ahí viene un hueón Me lo voy a pillar hueando ¡Ajajajaja! Lo pillé vendiéndola Campeando aquí como los maricones Lo pillé, esa es la técnica Vamos a campear Vamos a campear Carnaza, no más carnaza ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Pero qué mierda! Lo voy a lag Ya, a ver con I Con I, no No tiene ni un botón pa' comprar esta hueá No tiene ni un botón pa' comprar esta hueá ¡Llevaos nomás carnaza! ¡A matar, a matar! ¡Toma! ¡Ey! ¡Un hueón! ¡Toma! ¿Qué le pasan corriendo los hueones? Están corriendo por al lado, mío Ni me venta Toma Toma Joder, ayuda a la Sí, pero están buenos los juegos A ver, vamos a probar la pipa Mira cómo corren Los conejos culiados Oh, me ha matado cargando el hueón Me ha pillado cargando Toma, lo maté en el aire No disparís, por saco hueón Me asusta Uy, me asusta ¿Cómo puede ser posible? No, güey, no dije Tula ¿Alguien dijo Tula? Vamos a cambiar Después tengo que pasar un hueón corriendo por aquí Escucha cómo corren los hueones Mira, aquí viene un hueón Estoy seguro Se me arrancó Me va a dejar sorda esta hueón Me va a dejar sorda esta hueón ¿Cómo me lo veis? Sí, hueón, está atrás tuyo Lo dejé para el pico Te dejé para la cagada, hueón Estoy seguro Te dio hambre, hueón No, que dijeron Tula No, pero qué chucha ¿Por qué no me muevo? ¿Por qué me quedo fijo disparando? Ah, era un hueón atrás Campeando Mira, ahí hay un hueón ¡Uaf! ¡Me ganó una bala! ¡No puedo hacer tan balo! ¡No pasa en rajado los hueones ¡Puta! ¡Putas, querías armas! ¡No pude! Oh, que masacre Puta, ya son las 7 Ya cabrón, hasta ahí no más llegó el live Me tengo que ir Voy a matar a ese güey Y me voy Vamos a dejar el live hasta acá no más Listo, ganamos Sería todo Era un ratito de prueba, pero En la noche voy a jugar un rato más Ya cabrón, nos vemos Gracias por la asistencia Se agradece Thank you very much Nos vemos, thank you, thank you por todo Saludos a todos, venden harto pancito, coman harto pancito No le hagan a las drogas Y eso Ya, nos vemos Ya le hagan a las drogas Gracias por ver el video